Señores, hoy vamos a aprender a hacer el nudo point hand. Recuerden que el botón de arriba siempre se abotona. Vamos a empezar colocando la parte pequeña de la corbata cinco botones hacia abajo. Vamos a hacer lo mejor posible por hacer el nudo arriba, abajo no, lo más pegado que pongamos al cuello. Vamos a agarrar y la parte gruesa va a pasar por arriba de la parte pequeña. Pasa por abajo dando una vuelta y vamos a hacer esto dos veces. Ahí está la segunda vuelta. Ahora vamos a pasar por detrás y por el cuello y vamos a pasar hacia arriba. Y la parte gruesa de la corbata va a pasar entre las dos vueltas que dimos al principio. Jalamos, ajustamos. Cuando jalamos la parte gruesa se ajusta el nudo y cuando jalamos la parte de atrás se ajusta alrededor del cuello. Es importante que quede bien centrada, incluso cuando este nudo de corbata sea un poco asimétrico. Metemos la parte de atrás de la corbata en el sostén y listo. Música